Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver cómo realizar operaciones específicamente de suma con vectores. Y la idea es que usted al final de la clase sepa cómo realizar justamente esta suma de los vectores, utilizando dos métodos. La una es la forma gráfica y la otra es la forma algebraica. Sí, hoy y la siguiente semana vamos a estar viendo solo la forma algebraica nada más. Entonces hoy nos vamos a sentar cómo sumar vectores de manera algebraica. Y para ello, bueno, acá les da unos ejercicios que bueno es aquí para la parte gráfica. Sí, pero acá nos vamos a sentar solamente recalco en la parte de lo que es de la manera algebraica. Es decir, no vamos a utilizar gráficos acá. Sí, entonces vamos a resolver acá un par de ejemplos para que usted tenga clara la idea acá. Entonces, al final les voy a estar explicando de igual manera qué es lo que tienen que realizar ustedes como tarea. Y vamos a prestar atención acá cómo sumar nada más estos vectores. Ya, entonces vamos a utilizar acá el método algebraico. Para sumar estos dos vectores. Entonces aquí al final lo que tenemos que hallar es C más D. Sí, justo como tenemos acá en el ejercicio. No me dice el vector C que tiene menos 4,3 y el vector D menos 8, menos 6. Entonces esos dos vectores los vamos a copiar de, mejor dicho, lo vamos a sumar de manera algebraica. Sí, entonces cómo vamos a realizar este procedimiento. Sí, vamos a copiar nada más acá el vector. Sí, entonces vamos a colocarle aquí el vector C. Sí, y copiamos los valores de datos que me dan pocas palabras ahí. Menos 4 y coma 3. Sí, en este caso me dicen metros acá. Tenemos aquí el primer vector. Voy a subir un poquito para que se note. Y lo mismo vamos a hacer con el otro vector. Vamos a poner acá de igual y copiamos el otro valor. Menos 8, menos 6. De igual manera metros. Sí, entonces ese va a ser el primer paso, por así decirlo. Vamos a tener aquí nuestros dos vectores, copiamos nada más y vamos a proceder acá a realizar la suma de estos dos vectores. ¿Cómo realizamos la suma? Sí, vamos a sumar acá X con X y Y con Y. Sí, pues recuerde acá lo siguiente. Sí, tenemos que recordarnos que un vector para realizar primero la suma algebraica siempre debe estar aquí en coordenadas rectangulares. Sí, eso también no nos vamos a olvidar. Entonces, para sumar dos o más vectores. Vectores deben estar, y ojo con esa palabrita, ¿no? Siempre en coordenadas rectangulares. Ya, entonces esto no nos vamos a olvidar para poder resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a observar primero cómo darnos cuenta que un vector está en coordenadas rectangulares. Para observar esto, ¿sí? Usted va a observar el ejercicio, obviamente, los datos. Si usted observa, aquí tiene C y D. Y lo primerito que tiene que observar ahí es que en el paréntesis usted encuentre dos números separados por la coma. Nada más. No puede encontrar letras, no puede encontrar potencias, nada de eso. Sí, ahí se va a dar cuenta usted de que está hablando de coordenadas rectangulares. Entonces, vengo acá al ejemplo. Si usted observa, mira aquí en el vector C, tiene el menos 4 y por acá tiene el 3 separado por una coma. Perfecto. Entonces, como está separado acá por una coma, ¿sí? Estamos hablando acá de, en este caso, de coordenadas rectangulares. Sí, lo mismo en este caso para el otro ejemplo, ¿no? Acá, rectángulares. Ya. Lo mismo por acá, ¿no? Sí, acá tenemos para el ejemplo C. Sí, de igual manera tenemos acá, miren, menos 8, ¿sí? Separados por una coma y el menos 6. Entonces, de esa manera, ¿sí? Usted tiene acá resuelto, por así decirlo, el ejercicio en coordenadas rectangulares. Sí, ya prácticamente resuelto. Pues una vez que ya le observa que esto está en coordenadas rectangulares, procedemos al siguiente paso. ¿Sí? Ya. Una vez que ya tenemos acá las coordenadas rectangulares, ¿sí? Vamos a proceder a realizar la zona. Entonces, debajo de lo que está aquí el vector C y el vector D, ¿sí? Aquí solamente nosotros vamos a trazar acá una línea para realizar la suma de esos dos vectores. ¿Sí? Entonces, vamos a sumar acá C. Vamos a sumar aquí C más D. Sí, el orden como pongan ustedes las letras acá no importa, ¿no? Entonces, como vamos a sumar estos dos valores, me dice va a ser igual. ¿Y cómo sumamos acá? ¿Sí? Entonces, vamos a sumar componente X con componente X. Entonces, acá en C, el primer valor va a ser la componente X para C. Y para D, este valor va a ser la componente en X para D, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, ya usted observa acá los vectores que tengan, ¿no? Acá en este caso tenemos dos y los primeros valores usted los va a sumar, ¿sí? Entonces, esos dos primeros valores los vamos a colocar aquí. Sería menos cuatro y menos ocho. ¿Sí? Esas vendrían a ser las componentes en X. Ponemos coma y ahora vamos a escoger por acá las componentes en Y en cambio. Usted observa las componentes en Y, vendrían a ser los otros dos valores. En este caso el tres y el menos seis. Entonces, acá me quedaría tres menos seis. ¿Sí? Y realizamos estas operaciones. Entonces, acá me quedaría menos cuatro y menos ocho. No sé si me ayuda por ahí. A ver, veamos Bernardo. A ver si me ayuda cuánto sale ahí menos cuatro y menos ocho. Doce. Correcto. Sí. Menos doce. Sí, el signo se conserva ahí, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí el un valor, ¿sí? Cachamos por el momento este paréntesis que la soma aquí. Cachamos por aquí este paréntesis. Y nos vamos al otro paréntesis. ¿Sí? En el otro paréntesis tenemos acá menos, perdón, más tres y menos seis. ¿Cuánto quedaría ahí como resultado? No sé si me ayuda ahí, José, tal vez. Quedaría, quedaría seis, tres mismo, Luis. Correcto, tres mismo. Y negativo acá, ¿no? Sí, nos quedaría acá menos tres. ¿Sí? Y entre el doce y el menos tres, mucho ojo aquí. Recuerde que acá tenemos una coma. Aquí está la coma. Esa coma le copiamos. Entonces, copiamos la coma, ¿sí? Eliminamos el primer paréntesis del segundo factor. Se quita esto y escribimos el resultado nada más. Y con eso ya tiene usted la suma de estos dos vectores utilizando el método algebraico. Como resultado, menos doce coma menos tres. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, de que los dos vectores tienen que estar en coordenadas rectangulares, vengo acá al ejemplo y voy a observar si en verdad los dos están en coordenadas rectangulares, ¿sí? Entonces, ya vamos acá con los vectores. Acá me dice el A cinco coma menos cuatro. Pregunta ahí, según lo que ya vimos de una coordenada rectangular, este de acá, el vector A, ¿es una coordenada rectangular? Sí, Lisen. Correcto. Sí, muy bien. Esta sí es una coordenada rectangular. Recuerde la definición. Dos números separados por la coma. ¿Ya? Perfecto. Nos vamos ahora acá a B, ¿sí? Al vector B. ¿Ya? Y ojele acá a este vector. Sí, mírele cómo está este vector y mírele cómo está el vector A. Es totalmente diferente, ¿no es cierto? F no es una coordenada licenciada, licenciado. Correcto. Este de acá ya no es una coordenada rectangular. Porque según entendí, dijo que no tenía que estar por lechas ni nada. Perfecto. Correcto, José. Muy bien. Entonces, esta de acá ya no es una coordenada rectangular. Sí, como ya encontramos acá una letra. Y acá arriba, mire lo que encontramos. Encontramos esa letra o ese cero encima del número. Se tope con esto. Resulta que esto es una coordenada polar. ¿Sí? Ya resulta que esta de acá es una coordenada polar. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos cuando usted tiene acá coordenadas polares? ¿Sí? ¿Qué le hacemos ahí al ejemplo? ¿Cómo resolvemos? Ya tenemos que transformar la coordenada polar a una coordenada rectangular. Y vamos a ver acá cómo hacemos esa transformación. ¿Sí? Del vector A ya no me preocupo, ¿no? Y ese ya está en coordenada rectangular. Lo que me voy a preocupar acá es del vector B, ¿sí? Que está en coordenada polar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a graficarle este valor, ¿sí? Este vector, ¿ya? Entonces, ¿cómo graficamos acá? Sí, obviamente usted le grafica utilizando el plano. Entonces, vamos a colocarle aquí. Este es el plano Y y acá el plano X. X y Y, ¿sí? Y teniendo en cuenta acá lo siguiente, ¿sí? Hacemos la siguiente consideración acá, ¿no? Por el momento no nos interesa graficar bien. Sí, luego vamos a ver cómo graficamos bien esto, ¿sí? 120 grados. Sí, 120 grados. Recuerden lo siguiente acá, ¿sí? Cuando hacemos este siguiente movimiento. Desde X, ¿sí? Mucho ojo. Cuando me voy desde X hasta Y, ¿sí? Todo esto vale 90 grados, ¿sí? Si me voy desde X y me voy hasta la otra línea horizontal, esto vale 180 grados, ¿ya? Si me voy desde aquí hasta la línea de acá abajo, esto vale 270 grados, ¿sí? Finalmente, si yo hago todo esto, prácticamente me voy a dar toda una vuelta, ¿sí? Es 360. Exacto, 360 grados, ¿ya? No se olvide de esto, no se olvide de esto, ¿sí? Entonces, si voy de X hasta Y, 90 grados. Si me voy de X hasta el otro lado de X, 180. De X hasta Y negativo, 270. Y si doy toda la vuelta, 360 grados, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto? Vamos a ojearle acá la coordenada polar. Y usted observe aquí el dato de la coma. Si recuerde usted acá, el dato polar tiene acá B igual 30M, ¿sí? Punto y coma 120 grados. Ya tenemos así. ¿Qué dato nos va a servir de aquí, ¿sí? Nos va a servir este número que viene de la coma hacia la derecha, ¿sí? El que tiene el número con ese numerito encima, ¿ya? El 120 grados. Con este dato vamos a observar acá, ¿sí? Ojo, aquí se denomina el de 90 grados primer cuadrante, el de 180 segundo cuadrante, el de 270 tercer cuadrante, y cuando doy toda la vuelta, cuarto cuadrante, ¿ya? Pregunto, ¿el ángulo de 120 grados está en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante? Segundo. Perfecto, gracias Bernardo. En el segundo, ¿sí? Ya entonces, voy a graficarle aquí una línea en el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces, vamos a hacer acá lo siguiente. Permítame en esto de acá, ya lo voy a borrar. Sí, esto ya lo necesitamos. Y le mandamos para acá abajito. Listo. Ya, entonces, vamos a graficarle esta parte de aquí. Nuevamente, venimos acá, graficamos el eje X, perdón, el eje Y, acá el eje X, y como me dice, ¿sí? Que es un ángulo de 120 grados, ustedes aquí al ojo, ¿no? Al ojo. Ya saben que desde aquí hasta acá es 90 grados, entonces los 120 más o menos puede estar hasta aquí, ¿sí? Entonces, ahí, ustedes trazan una línea. Desde el punto cero del plano, trazan una línea ahí, ¿ya? Y esta línea que ustedes acaban de graficar, resulta que es el vector B, ¿sí? En este caso, este vector dice, tiene 120 grados, ¿sí? Que es del ángulo, y toda esta línea que acabamos de graficar vale 30 metros, ¿sí? Ahorita no nos interesa recalco el gráfico, usted simplemente le traza una línea y le pone el valor, nada más, ¿sí? Listo, entonces, una vez que graficamos, una vez que esto ya está graficado, ahora vamos recién a transformar, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizamos acá la transformación? Vamos a graficarle aquí dos triángulos, ¿sí? En nuestra gráfica. Entonces, ¿qué triángulos nomás se forman acá? ¿Sí? Vamos a esto, a moverle nada más para acá. Listo, entonces, ¿qué triángulo se forma? En la punta de la línea, usted traza aquí unas líneas hacia el eje X, y luego una línea hacia el eje Y. Y si usted observa, aquí se forman dos triángulos. Un triángulo que puede ser esto de acá, u otro triángulo que puede ser esto de acá, ¿sí? Ahí usted, si usted observa, tiene usted dos triángulos. Usted puede trabajar con cualquiera de esos triángulos, ¿sí? De preferencia, vamos a trabajar siempre con el triángulo en el cual esté la liñita del ángulo. Si usted observa aquí, la liñita del ángulo está aquí. Entonces, este triángulo es el que vamos a utilizar. Y solo este pedacito, ¿sí? Le vamos a sacar aparte, ¿sí? Entonces, vamos a sacarle por aquí aparte ese triángulo. Entonces, me quedaría el triángulo de esta manera, más o menos. Ya, ahí, ¿sí? Pues aquí tenemos ese triángulo. Recuerde, estos 30 metros tendría que ser este valor de aquí. Sí, la línea diagonal. ¿Ya? En este triángulo que acabamos de sacarle, vamos a ponerle las componentes. Esta línea, usted observa aquí, ¿ya? Por ser vertical, va a ser la componente en Y. Y esta otra línea, que tiene usted por acá, por ser, en cambio, horizontal, va a ser la letra X. ¿Sí? Y con eso, usted ya le pone nombres a su triángulo primero. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Necesitamos en el triángulo sacar un ángulo. Necesitamos sacar un ángulo. ¿Ya? Entonces, venimos acá al gráfico que teníamos hace un momentito. Teníamos este gráfico. ¿Sí? Teníamos acá la línea. Y acá teníamos los 120 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál ángulo es el que necesitamos sacar aquí? Si usted observa, aquí estamos sacando este triángulo. Si aquí es este triángulo de aquí, es el que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál ángulo puedo sacar aquí? Va a ser este ángulo. Este pedacito de aquí de ángulo. Pregunto acá. Mucho ojo. ¿Ya? ¿Cómo saco este ángulo? Recuerde lo que vimos la teoría hace un momentito. ¿Ya? Todo esto, desde el eje X hasta el eje Y, valía 90 grados. ¿Sí? Pero, yo necesito el ángulo no solo hasta aquí. Sí, yo necesito este otro pedacito de acá. ¿Ya? Pregunto acá. ¿Tiene usted el dato de 120 grados y tiene este ángulo de 90 grados? ¿Cuánto sería ese pedacito de ángulo que necesito ahí, que está de color rojo? Tiene 120 grados, ojo como dato. Y de ahí me dice, hay un pedazo que ya conoce de 90, en pocas palabras. Es como que usted tuviera un pedazo de K ahí y le corta esos 90 grados. ¿Cuánto valdría ese pedacito sobrante? Son los 30 grados. Perfecto. Correcto. Muy bien. Sería esto de acá, 30 grados. Correcto. Sería lo que me falta hasta llegar a los 120. No sé, porque ya tengo 90 grados. Todo esto ya tengo. ¿Sí? Llegar a 120 me faltaría 90 grados. Correcto, Bernardo. Muy bien también por ahí, Fernando, que parece que quería responder. Listo. Entonces, una vez que ya conocemos ese ángulo, entonces le colocamos aquí el ángulo de 30 grados. Y con este ángulo vamos a trabajar en nuestro triángulo. ¿Sí? Ya. Entonces, una vez que ya sacamos acá el ángulo, vamos a trabajar acá, en este caso, con la parte epigonométrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la parte epigonométrica? Acá tenemos esta tablita. ¿Ya? Entonces, esta tablita ya me dice que es para poder hallar los lados o los ángulos, dependiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar acá? Vamos a utilizar estas funciones trigonométricas que en cuanto aquí, seno, coseno o tangente. Si usted observa aquí, estas funciones trigonométricas están definidas, ¿no? Por ejemplo, acá el seno, por ejemplo. Sí, mire, le dice opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? El coseno me dice adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente me dice opuesto sobre adyacente. ¿Ya? ¿Cómo reconozco esto de los, de lo, del, como es de los opuestos, adyacentes y la hipotenusa? Ya me vengo acá al triángulo rojo que sacamos hace un momentito. ¿Ya? Y aquí vamos a escribirle esos catetos. Ya, mucho ojo. Voy a seleccionar el ángulo. ¿Sí? Mucho ojo voy a seleccionar el ángulo. Ya aquí este ángulo sería de 30 grados. ¿Sí? El lado que va opuesto a este ángulo. Si usted observa, el lado opuesto sería esto de acá. ¿Sí? La que le hemos denominado con la letra X. ¿Sí? El ángulo, el que va al frente o el que está opuesto, se nos llama el cateto opuesto. ¿Sí? Y con eso usted ya conoce aquí el cateto. En este caso el cateto opuesto ha sido X. ¿Sí? Ahora, vámonos acá. Ahora, el ángulo, en cambio, según el ángulo, el ladito que esté pegado al ángulo y que esté, en este caso, vertical, ¿sí? Que esté vertical, va a ser el cateto adyacente. ¿Sí? Si usted observa acá. ¿Sí? ¿Cuál es el lado que está pegadito al ángulo y que es vertical? Vendría a ser esto de acá. La letra Y que tenemos por acá. ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser el cateto adyacente. ¿Sí? Y ya conocemos el cateto adyacente. En todo el piángulo, en cualquiera, como esté ubicado el piángulo, si usted observa una línea inclinada, si usted observa una línea inclinada, ya esa va a ser la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ya conocemos, en este caso, acá, vendría a ser la hipotenusa. ¿Sí? Y con eso, usted ya conoce los lados de este triángulo. Una vez que ya reconocemos, entonces, acá nuestros lados, ¿sí? Ya tenemos aquí cuál es el cateto opuesto, la hipotenusa y el adyacente. Vamos a utilizar las funciones trigonométricas para hallar X y Y. Recuerde que la idea, ¿sí?, de hacer la transformación es justamente esto, ¿no? Hallar cuánto vale X y cuánto vale Y para poder sacar la coordenada rectangular. Sí, así saca usted la coordenada rectangular, hallando X y hallando Y. ¿Sí? Entonces, para esto, puede usted utilizar la función seno o la función coseno. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar primero acá la función seno. Y acá, miren, en esta imagen, usted tiene la definición. Me dice seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces, vamos a escribirle esa función. Me dice el seno, ¿sí?, del ángulo. ¿Qué ángulo? El que tengo acá de dato. Treinta grados. Sí, el seno de treinta grados es igual, por definición, me dice opuesto sobre hipotenusa. Vengo al triángulo. Observemos en este triángulo, ¿sí?, ¿cuál es el cateto opuesto? Ojo, X, Y o treinta. A ver si me ayudan por ahí. ¿Cuál sería el cateto opuesto? ¿Cuál sería el cateto opuesto? X, Lisen. Perfecto. Gracias, José. X. Sí, muy bien. Si usted observa acá en el gráfico, acá tenemos X y acá ladito está escrito cateto opuesto. Entonces, de ahí sacamos esto, ¿no? Ya, correcto. Entonces, el seno me dice opuesto y ahora sobre la hipotenusa. ¿Cuánto valía la hipotenusa? A ver si... Treinta, Lisen. Ya, perfecto. Correcto. Gracias, Fernando y José. Correcto, treinta. Entonces, le ponemos acá treinta y la letra pequeñita, que bueno, en este caso es menos, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos reemplazado, por así decirlo, los datos aquí en el seno, ¿sí? Vamos a despejar X. ¿Ya cómo despejo X? En este caso, para el despeje me dice, ¿ya? Como voy a despejar X, aquí está la incógnita, ¿ya? Todo lo que le estorbe a X, tengo que cambiarle de lado. ¿Ya qué es lo que le está estorbando acá a X? El treinta. Y si usted observa el treinta M, como está dividiendo, tengo que pasarle al otro lado A. De pronto, si me ayudan ahí, una división cuando paso del lado, ¿en qué se convierte? A ver si nos acordamos ahí. Ya. Ya suénte, Lisen. No, pasa a multiplicar en operaciones. Esto que está dividido, paso al otro lado a multiplicar. Hablando matemáticamente ya, ¿no? Entonces, del treinta, que está dividiendo, pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces, me quedaría aquí. Treinta M por seno de treinta. ¿Sí? Y me dice acá igual a X. Y con eso, usted, esto ingresa ya en su calculadora para poder sacar acá el valor. ¿Sí? Les dice treinta seno de treinta. Entonces, vengo acá a la calculadora. Y vamos a ingresar acá los valores. Treinta. ¿Sí? Aplastamos acá la tecla sin en su calculadora. Soma, miren ahí el seno. De treinta. Y aplasto la tecla igual. ¿Sí? Y me sale quince. Ya. Entonces, venimos acá. Y me dice, entonces, X ha valido quince metros. ¿Sí? Y con eso, ya hallamos X. Vamos a hacer un procedimiento parecido para hallar Y. ¿Sí? La diferencia es que acá ahora vamos a utilizar la función coseno. ¿Sí? Pues vamos a utilizarle acá la función coseno. Ahora, para resolver el ejemplo. Pues acá tenemos, miren, la definición de coseno. Me dice adyacente sobre hipotenusa. Entonces, venimos acá. Coseno de treinta. Igual, ¿sí? Y vengo a la definición adyacente. Vengo acá al triángulo de rojo. Según este triángulo rojo, o qué letra o qué valor vendría a ser el cateto adyacente. Sería X, Y o treinta. ¿Cuál sería aquí el cateto adyacente? A ver si me ayuda Bernardo. ¿Sí? Gracias, Bernardo. Entonces, nos quedaría aquí Y sobre la hipotenusa, que vendría a ser los treinta metros. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos hace un momento, ¿no? Quiero despejar Y. Sí, si usted observa, mire acá el treinta. Le está estorbando. Está abajo. Está dividiendo. Entonces, paso al otro lado a multiplicar. Sí, entonces me quedaría acá. Treinta metros. Por el coseno de treinta. Sí, y esto me dice es igual a Y. Sí, entonces vamos a sacar acá el resultado de Y. Entonces, vengo acá a la calculadora. Y hacemos el mismo procedimiento. Treinta coseno de treinta. Y aplastamos el igual. Sí, en el caso de que en sus calculadores le salga algo parecido a esto. Aquí hay una tecla que está la letra S y la D. Se le aplasta esa tecla y le sale ya en decimal. Entonces, me sale acá veinticinco punto nueve. Y sacamos acá el, escribimos el resultado. Sí, me dice acá veinticinco punto nueve metros. Sí, y con eso, una vez que usted haya X y haya Y, sí, voy a escribir ya la coordenada rectangular. Sí, este ha sido el procedimiento en este caso. Sí, para hacer la transformación de una coordenada polar a una coordenada rectangular. Entonces, voy a escribir acá la coordenada. Entonces, la coordenada B, sí, vendría a ser, en lugar de los treinta metros con ciento veinte grados, puedo escribirle ahora sus coordenadas. Y mucho con el dato que escribimos acá las coordenadas, ¿no? Y se ve igual, ¿sí? Vamos a escribir primero X y luego Y, ¿sí? Si usted observa acá en el dato que X vale quince, ¿sí? Le ponemos la coma, ¿sí? En este caso vamos a ponerle aquí punto y coma para no confundirnos con el otro número que es un decimal. Sí, en este caso me dice acá veinticinco coma nueve, ¿sí? A ver, vamos a ponerle coma mismo y al decimal le ponemos punto. Listo. Sí, ¿qué unidades serían? Metos, ¿ya? Y ojo aquí, sí, ojo aquí a lo que vamos a realizar. Como estamos acá en el segundo cuadrante, sí, ojo acá, no, en el segundo cuadrante, el piángulo está en, por el ángulo ciento veinte grados, ¿sí? X, si usted observa, está arriba, sí, es decir, está en el eje Y positivo, ¿sí? Y X, mucho ojo, está en este lado, está en el X negativo. Por lo tanto, vengo a la componente en X que me dice acá quince metros y usted le pone el signo negativo, ¿sí? Y si usted observa acá, ya tenemos la coordenada polar que teníamos ahora en coordenada rectangular, ¿sí? Pues mucho ojo con esto, recalco, ¿ya? Vengo al piángulo y observo acá las componentes. Y, sí, mucho ojo, Y está arriba del eje, ¿sí? Para hacerme entender esta partecita voy a graficarle aquí el eje. Sí, en el piángulo rojo, grafico aquí el eje. Sí, mira, aquí está el eje Y y acá abajo está el eje X, ¿ya? Aquí tenemos X y acá arriba tenemos Y. Entonces, si usted observa la componente en Y como está arriba, es positivo. Pero obsérvele dónde está X, ¿sí? Si X está a la izquierda, tiene signo negativo. Si X está a la derecha, tiene signo positivo. Entonces, de Y, si usted observa, X está a la izquierda. Por lo tanto, usted le pone el signo negativo ahí. Y le ponemos, en este caso ahí, el menos quince. Sí, y con eso, tenemos ya sacado nuestra coordenada rectangular. Ya, Liz. No sé, hablando ahí, tal vez tiene usted una pregunta. No, Liz, síganos. Ah, ya, listo. Ya, entonces, una vez que ya transformamos, mire el vector B en coordenada rectangular, ahora sí, voy a proceder a realizar la zoom. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Sí, vamos a copiar nada más acá el vector. Sí, vamos a copiar aquí el vector A. Sí, aquí tenemos el vector B. Sí, copiamos ahora, pero mucho ojo, el vector que copiamos, sí, es el que está en coordenada rectangular, ¿no? Entonces, acá le copiamos. Aquí ya tenemos los dos vectores, el A y el B. ¿Sí? Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos hace un momentito. Sí, pasamos acá, en este caso, una línea. Y vamos a sumar estos dos vectores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sumábamos? Entonces, acá nos acordamos, colocamos aquí A más B, igual. Sí, abro un paréntesis. Y coloco en este primer paréntesis las X de cada vector. En este caso, el 5 y el menos 15. Sí, estas eran las componentes en X de cada vector. Sí, entonces, acá le copiamos 5 menos 15. Cierro paréntesis, una coma, abro otro paréntesis, y en el otro paréntesis escribimos los otros dos valores. En este caso, el menos 4 y el 25.9 que era para ahí. Sí, le escribimos acá. Entonces, sería acá menos 4. Sí, y más 25.9. Y realizamos estas operaciones. Entonces, vamos a ver por acá. 5 menos 15. A ver si me ayudan ahí con la respuesta. ¿Cuánto quedaría 5 menos 15? 10. Correcto. Sí, menos 10. Menos 10. Correcto. Toma. Y, obviamente, el otro resultado nos tocaría... Nos tocaría ahí resolver, ¿no? Sería menos 4 más 25.9. Me quedaría aquí 21.9, que es el resultado del otro paréntesis. 21.9. Y con eso, saca usted acá ya la suma de estos dos vectores. ¿Sí? Veamos ahora acá, de manera breve, cuál es su tarea. ¿Sí? La tarea que ustedes tienen que hacerle. Nos venimos acá a la guía. ¿Sí? Recalcamos, nos venimos acá a la parte donde que les dice semana 11 y 12. Nos bajamos acá a la última parte. Y usted va a resolver, ¿sí? Este, en este caso, vamos a resolver el ejercicio 1, ¿sí? Y el ejercicio 3. Aquí ya están en coordenadas rectangulares. ¿Sí? A estas letritas que usted le encuentra aquí de IJ, eso usted le elimina el rato de ponerle ahí el vector. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Vamos a hacer lo siguiente. Sí, aquí usted, en pocas palabras, tiene el vector P igual, ¿sí? Menos 300. Menos 350, perdón. Sí, aquí, mire, le elimina esta letra ahí que le observa. El más también, por el momento, no le tomamos en cuenta. Coma. Y 470. ¿Sí? Y ya tiene usted aquí la coordenada rectangular. Lo mismo va a suceder en el ejercicio 3. Si recalco, como tarea sería para usted el ejercicio 1 y el ejercicio 3 nada más. ¿Sí? Lo mismo acá, mire, ya tiene el vector acá en coordenada rectangular. Acá tiene el vector B y hacemos lo mismo acá. Sería B igual 6, ¿sí? La I no le tomamos en cuenta. Coma. Y luego el otro valor, menos 3. ¿Sí? Igual acá la letra J no le toma en cuenta aquí. ¿Sí? Lo mismo en el primer ejemplo. ¿Ya? Y con eso, usted tiene ahí, ya la parte de su tarea. Estos dos ejemplos de ahí para su tarea, ¿no? Estos dos ejemplos de ahí para su tarea. 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 Estos dos ejemplos de ahí para su tarea.